Una mujer bonita está segura en el amor, con su belleza trae muchachos viejos en general Si hace la permanente y el maquillaje hasta de más, una fea modesta de humilde traje que pensará Yo no conozco amores ni quien me diga cómo te va, yo no tengo atractivos pero al buscarlos lo encontrará Yo no conozco amores ni quien me diga cómo te va, diga usted pronto a cuál valoriza si a la primera o la segunda No se equivoque al dar el fallo, diga sereno cuál es mejor, ahora él cree que las dos son buenas, mira cómo las entambalea Ahora él cree que las dos son buenas, mira cómo las entambalea Diga usted pronto a cuál valoriza si a la primera o la segunda no se equivoque al dar el fallo, diga sereno cuál es mejor, ahora él cree que las dos son buenas, mira cómo las entambalea Y adentro a la segunda no se equivoque al dar el fallo, diga sereno cuál es mejor, ahora él cree que las dos son buenas, mira cómo las entambalea Y adentro a la segunda no se equivoque al dar el fallo, diga sereno cuál es mejor, ahora él cree que las dos son buenas, mira cómo las entambalea Ahora él cree que las dos son buenas, mira cómo las entambalea